El director de averiguaciones previas de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, Valdemar Pérez Canseco, gestió en apoyos para jornaleros oaxaqueños accidentados el fin de semana en el estado de Sonora. En entrevista, el funcionario resaltó que dos de los oaxaqueños heridos permanecen hospitalizados debido a las fracturas que sufrieron. Este percanso ocurrió en la carretera Obregón-Guaymas cuando volcó un autobús que transportaba jornaleros agrícolas hacia los campos de Hermosillo, San Quintín y Puerto Peñasco. La oaxaqueña Irma Villacruz, de 26 años de edad, originaria de San Sebastián Tecomaxlahuaca y dos personas más perdieron la vida. Se informó que resultaron lesionados Juan Ignacio Pérez Ambrosio, Índivo Sánchez Solano, Modesta Juárez Cortés, María Ramos, Emiliana Ramos Barrera, Roque Maceda Salazar, Romelio López Olea, Reinaldo Basilio Peralta, Gustavo Eleuterio Méndez Contreras. En la lista de víctimas también aparecen Amada Riaño España, Raquel Ramírez García, Severiano Cedillo Martínez, Vicente López Chávez, Catalino Eloy Martínez, Ernesto Gavino Barreño y Pedro Velázquez Velázquez. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas. Gracias.